¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención. En especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández. Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio. Yo creo que ha sido un buen partido por parte de los dos equipos, con dos propuestas ofensivas. Nosotros hemos presionado en la salida de balón, queríamos que no saliesen con el balón controlado. Creo que ha dado fruto, pero quizás los balones robados no hemos sacado partido de ellos. El último pase ha faltado y la definición. Es verdad que en el momento en que cometíamos algún error de pase llegaban rápidamente al área por la velocidad que tienen. Pero bueno, por ocasiones ha sido un partido, creo que nosotros más que ellos, pero de muchas ocasiones y cosas del fútbol. Entre los dos no sé cuántos goles llevamos y hoy se han visto muchas ocasiones y el resultado ha sido 0-0. No, yo esperaba un partido de ocasiones y de situaciones de gol porque nosotros íbamos a arriesgar. Y el riesgo supone o que tienes éxito o que no. Cuando no tienes éxito te quedas desguarnecido y puedes favorecer alguna situación de gol. Y si robas, pues generalmente coges al equipo contrario con el falto de equilibrio y ahí se puede hacer daño. Creo que se ha visto un partido para la tercera división muy bonito, con mucho fútbol ofensivo, un ida y vuelta. Que quizás el entrenador lo que quiere es también un poquito de juntar líneas y parar el partido. Pero bueno, se han visto dos equipos que querían ganarlo. Ha habido jugadas que pueden ser que nos hayan perjudicado, pero yo confío plenamente en los árbitros y han pitado lo que han visto. Sí, lo hemos trabajado, pero es nuestra característica. Sabíamos que con el 4-3-3 íbamos a coger riesgo, sobre todo en el centro del campo, en el pivote más lejano de la línea de tres. Pero lo hemos hecho así, hemos cerrado a dao y parada la presión con un punta y luego metiendo al segundo punta entre portero y segundo central. Tiene su riesgo, cuando salen, generalmente la banda contraria tiene menos efectivos, pero yo creo que ha sido más de éxito que de fracaso. Hemos robado bastantes balones. La lástima es que no hayamos concretado. Es que aún así hemos tenido situaciones para ganar, algún uno contra uno, donde Chechu ha estado muy bien. Alguna falta de acierto, como los dos o tres centros de Ruano perfectos al primer palo y una gran intervención de su portero. Y luego ellos también han tenido situaciones de gol. De ahí que haya sido un partido de vuelta, pero es mi opinión. Ahora cada uno tendrá su opinión. Para mí a los puntos, que no vale para nada, ha ganado mi equipo. Por ocasiones, en el fútbol son ocasiones, son situaciones de gol. Lo que neutraliza es el juego característico del equipo contrario que jugábamos en su casa, delante de su afición y con un plus de oxígeno. Creo que se ha visto un extremadura muy valiente, arriesgando mucho y creando situaciones de gol. Ha sido, creo, también fuerte atrás, con toda la desventaja que supone jugar con un 4-4-2 y una superioridad de ellos en la zona medios. Y, sobre todo, porque las características del doble pivote son ofensivas total. Pero es nuestro juego, es lo que queremos, la propuesta que queremos transmitir. Y, bueno, yo creo que se ha visto un buen partido. Lo más positivo de mi equipo es el trabajo, el esfuerzo. Creo que han transmitido un compromiso magnífico. Hasta el minuto 92 lo han intentado. Hay jugadores que están sobrecargados del sobreesfuerzo. Pero yo destacaría el esfuerzo que ha hecho mi equipo, que no es fácil, con la temperatura que hay en ese campo, al Valhoz, con la propuesta que tiene, presionar arriba y mantener un ritmo y un nivel de presión con esa intensidad. Cada uno tiene su opinión. Yo, para mí, puede ser que el gol de Willy sea gol. Puede ser que la jugada que dejaba solo a José Manuel no haya sido falta. Puede ser que haya habido un penalti en el área en el minuto 89. Y también puede ser que dos centros de Urbano, en tres uno contra uno, que ha abortado el defensa, pero que era uno contra uno. Y, sobre todo, bastantes situaciones dentro del área, pues, a mi forma de entender, a mi forma de ver el fútbol, cada uno tiene una opinión. Como en el fútbol hay mil entrenadores. Mi opinión es que mi equipo, a los puntos que no, vale para nada, porque es un punto para cada uno. Pero para mí se ha merecido más el Extremadura. No, ninguno. Yo creo que los dos queríamos ganar. Yo estoy, no de mala leche, sino que yo siempre quiero ganar. Y, bueno, quizás el empate luego, dentro de un mes o dos, sea bueno, pero nosotros queríamos ganar. Quizás en la estrategia defensiva sí es verdad que han metido dos arriba. Generalmente bajaban todos. El único cambio que ha hecho respecto a la propuesta y el sistema de otros partidos. Han intentado sacar el balón con sus centrales, con David Parada como apoyo y saliendo con la línea de tres del centro del campo. Pero creo que nosotros ahí sí que hemos estado bien y le hemos cambiado su forma. Jugaban más directo, cogían rechace cuando podían, cuando cogían rechace con la velocidad que tienen. Porque si han marcado tantos goles es porque tienen una pegada y una velocidad fuera de lo normal. Pero ahí quizás mi equipo también ha sabido volver, ha sabido juntar líneas y ha sabido gestionar la jugada cuando tenía que defender. Pues tras unos primeros minutos donde nosotros hemos intentado jugar y el Extremadura nos ha apretado bien, cuando hemos conseguido hacernos con el partido, hemos seguido intentando hacer nuestro fútbol y ser fieles a nosotros mismos. Cada uno ha jugado con sus armas, los dos queriendo, nosotros por lo menos queriendo tener la pelota, haciéndoles daño. Y ellos han hecho un planteamiento de ir a apretar arriba. En la segunda parte creo que, en la primera hemos igualado todo, ¿vale? En la segunda creo que es donde hemos marcado la diferencia y donde hemos podido ganar el partido por ocasiones bastante claro. Ahí hemos conseguido desarbolarles, tener ocasiones, recuerdo varias. O sea que bueno, en principio creo que merecíamos haber ganado. ¿Por ocasiones de gol? ¿Por control del partido? Por ocasiones de gol. Hemos conseguido un punto. Aunque hemos... Yo para mí, desde mi punto de vista, creo que se nos han escapado dos puntos. Hemos conseguido uno y se nos han escapado dos. Aunque estoy súper satisfecho y contento con el trabajo del grupo, del equipo. No te decía que estoy súper contento. Contento y orgulloso de los chicos, de cómo han afrontado el partido, la personalidad que le han echado al asunto, intentando ser fieles al estilo que estamos proponiendo, intentando agradar a nuestro público. Y me voy muy contento por la actitud y por el cómo hemos conseguido el punto. Pero entiendo que hemos dejado el escapado por ocasiones, porque hemos tenido más ocasiones que ellos, más claras que ellos. Ellos también han tenido un par de ellas, pero creo que hemos sido superiores en ese aspecto. ¿Cuál ha sido el mayor inconveniente con el que se ha encontrado el equipo? Los primeros 15-20 minutos. ¿Han venido al peso del partido? Sí, sí, sí. Ahí ellos han salido bien. Nos ha costado a nosotros encontrar la circulación. Ellos han venido a apretar arriba y nos ha costado esos primeros 15-20 minutos. Una vez pasado ese bache que ya ellos han empezado a bajar el tono físico, es cuando hemos empezado a igualar la fuerza. Luego, en la segunda parte, ¿consideras que habéis llevado más el peso del control? Sí, en la segunda parte creo que hemos sido superiores. Cuando propones jugar y atacar, a veces pasa esto. Cuando te metes atrás y te pones a defender el resultado y no arriesgas, no hay esa ruptura a veces de los equipos. Aunque la verdad, justo tener el control del partido, parece que ha sido una ruleta rusa. No, no, no lo he visto yo tanta ruleta rusa. Creo que el equipo ha estado, el nuestro ha estado en momentos partido por la propuesta, pero en líneas generales los cuatro de atrás y los tres que jugan por delante de ellos han hecho un partido muy solvente. Y los tres de arriba también. Hemos dado un paso adelante como equipo, hemos crecido hoy como equipo, hemos dado un paso adelante. Tanto la zaga, como en los medios, como la gente de arriba. Hoy ha sido un partido donde el equipo ha demostrado una personalidad tremenda y ha dado un paso adelante contra un equipo de playoff, como es el Extremadura. El equipo con más presupuesto de la tercera, el que mejor se ha reforzado, el que nosotros hemos sabido competir dando lo mejor de nosotros contra un gran equipo. Nosotros salimos reforzados, hoy hemos dado un paso adelante como equipo. El equipo ha demostrado una personalidad tremenda otra vez, una vez más, y ha querido ganar el partido. No ha podido ser, pero este equipo sale hoy reforzado de este partido y habiendo dado un paso adelante del mismo. El equipo ha creado ocasiones suficientes como para... A mí me ha parecido raro que este partido, por nuestra parte, haya acabado en nuestro marcador a cero, porque hemos tenido ocasiones muy claras. Dos palos, una de Robert, justo delante del portero que ha rematado. En líneas generales, nosotros hoy no pensábamos acabar. Después de haber visto las ocasiones que hemos tenido, no creíamos que íbamos a acabar con la puerta a cero. O sea, con la puerta de la Extremadura a cero. Las líneas han estado bien, defensivamente el equipo va a más. Hemos dejado la puerta a cero, que ese es otro dato importante a favor. Y bueno, seguimos, como digo, creciendo. ¿Del gol fantasma qué apreciación tiene? De allí no he visto... ¿No tú? Sí, han dicho que no ha entrado. Han comentado que no, que no ha entrado. Han comentado que no, que no ha entrado. Desde donde estábamos nosotros, yo he visto que Robert remata solo, pero remata al portero. Y es una pena, porque estaba muy cerca y muy solo. A veces acierta, a veces no. Lo importante es intentarlo. Y no bajar los brazos y seguir intentándolo. El equipo, a pesar de no conseguir, ha seguido, ha seguido, ha seguido. Y eso, esa actitud es la que buscamos. Lo que hemos sentido, lo hemos comentado el cuerpo técnico y hemos hecho lo que hemos sentido de corazón, la verdad. Hemos dicho qué soluciones podemos tener para intentar en estos seis, siete, ocho minutos ganar el partido. Por ejemplo, meter a Nando por el centro, a Adrián a la izquierda y a Juanito a la derecha, buscando más velocidad. Quique estaba cansado ya del esfuerzo enorme que ha hecho. Ha hecho un trabajo para el equipo bárbaro, aunque no haya conseguido gol. Y buscábamos eso, tener tres balas arriba para poder, a través de... Ellos estaban cansados, buscar las espaldas. ¡Gracias!